Y esta época, la verdad, de la primavera, digamos, renueva un poquito todo y gracias también a esta lluvia que nos vino 10 puntos justamente para mejorar un poco el entorno. Bueno, estamos nuevamente acá en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Oberá, que es el Jardín de los Pájaros, ya hace más de 20 años que está funcionando en este predio. El lugar lleva el nombre de Frida Berlinger, que fue su creadora, su ideóloga, y después de unos cuantos años de tenerlo en el jardín de su casa, digamos, se hizo un convenio con la municipalidad mediante el cual ella dona estas aves al municipio para que estén en un predio más, digamos, más adaptado a las condiciones naturales y este predio donde tiene árboles enormes, muchísima vegetación, es un espacio donde la gente disfruta, viene a tomar un mate, a descansar, a oír el sonido de las aves y también tienen, las aves reciben atención veterinaria y, digamos, cumple hoy una función que no tiene nada que ver con un zoológico, sino la idea es que la gente se lleve un aprendizaje respecto al cuidado de los animales. Aquí están muchas aves que han estado mucho tiempo en cautiverio y que lamentablemente no pueden ser reinsertadas a su medio natural. De la gente, obviamente, que es mucho mejor ver las aves en libertad y en ese aspecto nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en un proyecto para readaptar este jardín y reconvertirlo a un centro de interpretación de aves donde sus visitantes puedan reconocer cuál es la relación del ave con el ambiente, qué come, qué función tiene también como dispersor de semillas, cómo se relaciona con otros animales, con el medio.